40 años después de su último concierto, ABBA volvió anoche a los escenarios pero en forma de hologramas. Lo hizo en Londres con un espectáculo en vivo de avatares digitales de última generación que sustituyen a los cuatro setuagenarios de la banda. Mientras aquí en Madrid se prepara ya Mamma Mia, uno de los musicales más esperados de la temporada. Llegará al Teatro Rialto en la Gran Vía después del verano.